qué pasa tíos cómo estáis estamos aquí en las mods y seguimos con towncraft vamos a empezar con el tema de la destilación y el caso es que para hacerlo se pueden poner jarras y se pueden poner etiquetas a las jarras se pueden poner un montón de de tuberías de esencia para llevarlas pero es que funcionan muy raro funciona con una especie de vacío según como estén de llenas las jarras y sólo puede haber un tipo de esencia en los tubos y hay que poner unas válvulas y andar abriéndolas y cerrándolas en fin un puto rollo un rollo horrible así que lo que vamos a hacer es utilizar la golem que hay especializados para llevar esencia de cantarla y llevarla en viales a las jarras así que vamos a empezar con esto que sería la destilación esencia vamos a quitar primero un chemical furnace así que voy a hacer una copia de esto para tenerlo aquí en el otro en el otro monitor y así poder poder no tener que andar abriendo todo el rato el necronomicon vamos a ver vamos a necesitar estos estos especies de bloques de piedrola estos bloques son bloques arcanos se consiguen con piedra piedra lisa y un shard vale 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 piedra lisa tenemos creo sí tenemos una poca y shards tenemos un montón aquí yo que sé de agua por ejemplo estos van a ser de momento suficientes y luego voy a necesitar un cauldron de estos así que vamos a pillar iron creo que eran siete los que hacían falta ya no me acuerdo tengo muy mala memoria vale 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 es un cauldron de estos mágicos así que hay que darle con la varita con la varita vale este va arriba luego va rodeado de la piedra arcana Que por cierto me sobran dos Y Siempre hacer esto con las cosas nuevas Vale Y un horno normal y corriente Problema, un horno se hace con cobblestone Y como sabéis, toda la cobblestone de mi sistema Está introducida En el compactador de cobblestone Así que simplemente voy a recoger un poco de cobblestone De por aquí Necesitaría también una poca Tengo que hacer una mod en la que se avanza lentamente Pero me has descubriendo tíos bastante Bastante poderosos enseguida Así que Vale Esto así Antes había una Una cosa que era fractum Y ahora la cobblestone tiene inteligencia Es súper raro A ver Vamos a echar esto aquí Y en teoría ya tendríamos el alchemical furnace Y los voy a poner No sé dónde los voy a poner Por ejemplo Por aquí Por aquí Voy a ponerlo En otra dirección En el chemical furnace Acepta Combustibles mágicos Y combustibles normales también Y encima de esto Hay que poner Los alambiques Se pueden poner hasta 5 Eso es importante Vamos a ver Vale Esto fuera Los alambiques Bueno Vale Que son Estos Arkane alambique Y este no sé qué es El alchemical construct Este Creo que es como una especie De computador Que se utiliza Para cuando hace redes De Redes de Tubos Pero Nunca lo he utilizado Porque prefiero utilizar golems La verdad Vale No quería subir la imagen Quería guardarla Al disco duro Si no te importa Vale Guardame al disco duro Ahí Vale Ahí estamos Y lo que voy a hacer Con esto Es Salirme Me voy a pillar Un Iron Que tengo que tener Por algún lado Si no Saco un stack De aquí Y ya está Vamos a necesitar Un poquito de oro También Que tengo aquí Y esta madera De Silverwood Que tenía ya aquí Preparada Con esta madera Se hace una especie De filtros Que es lo que tiene Y es lo que lleva El alambique En la punta Vamos a hacer unos cuantos Y el alambique Es el filtro aquí Un montón de iron Luego cubo Un cubo Tío Lleva un alambique Lleva un cubo Esto no se lo cuentes A alguien No se lo cree nadie A ver Micro Céntrate Por favor Vale Vale Y oro ¿Cuánto chupa? 5 Y 4 4 49 4 Será 4,9 Me imagino Vale Al canal Alambique Vale Voy a hacer otro Otro cubo Y otro al canal Alambique De hecho Debería hacer Debería hacer Por lo menos 4 ¿Verdad? Debería hacer Por lo menos 4 Vamos a seguir Hacer clic Derecho con esto Es un problema Te bloquea El minecraft Vale Eh Insuficiente Pero tengo La varita buena Aquí Y 2 Vale Vamos a ver Tengo un inventario Lleno de mierdas Pregunto si se podrán conectar así Y funcionan O solo funcionan Hacia arriba Vamos a probarlo Es que ya no me acuerdo Básicamente Creo que Había que meter Eh Había que meter Alumentum Para que fuera Lo más rápido posible Pero Vale Y ahora lo que quiero Descomponer Por ejemplo Vamos a descomponer Yo que sé Lana Que tiene un huevo De esencias Bueno Vamos a descomponer Un stack Para aprovechar el fuego Parece que no Que tienen que ir Una encima de otro Igual Tiene que ser algo Tiene que ser algo Que tenga más esencias Eso se está llenando Pero de La misma que esta Será porque ha llegado ya Al límite Tiene que ser esto claro, cuanto más alto esté más efectivo es entonces, vale vale vale, entonces ahora voy a ponerme a hacer la siguiente parte que serían las jarras que son glass paints y slabs vale, cualquier slab pero necesito hacerlas imbuirlas con magia vale estas son las labels vale, pero las labels ahora mismo no me interesan es un poquito más avanzado vale las paints y slabs tenía aquí un montón espero que valgan estas de sakura sacude slabs ah, sí, había que hacerlo aquí este te serán más difíciles de hacer estas jals se ve que se han dado cuenta de que vale entonces ahora estas por ejemplo yo que sé si tengo aquí es que estoy bueno, tengo que moverlo todo de sitio y no me apetece pero a ver que remedio vale entonces ahora supongo que utilizando los viales que debería de tener por aquí creo que los metí aquí aquí están los viales estos que son cristal resistente a la magia podemos sacar una esencia y y ponerla en uno de estos vale vamos a hacer otra otra jarra voy a necesitar más glasspain glasspain de hecho voy a necesitar un huevo de jarras pero bueno ya veremos a ver como las hago ahora veré la demostración y luego haré más a mi aire vamos a hacer Antes se gastaban estos viales Ahora no Lo cual es un plus La verdad Pero claro, es un lío porque El Noting of Fighters se los ordena O el Inventory Tweaks, perdón Vale, y cuando una está llena Podemos llenar otra O utilizar una de estas jargas avanzadas Que tengo por aquí ¿Dónde están? El Necronomicon aquí Que dice Que Cuando Cuando está llena Destruye la esencia Y esta está bien Para las Para las esencias que no son así muy importantes Que se usan solo de vez en cuando Vale Pero bueno, de momento Esta es la idea Es que se ha llenado de cojones esto Vale Y ahora la idea es hacer un golem Que maneje todo esto Y que lo lleve automáticamente Sí, vamos a ver Vamos a ver Cómo lo podríamos hacer Golemancia Por favor Vale Seguramente que lo mejor sería hacer uno de piedra Porque puede llevar más cantidad ¿No? Ya puedo averiguar la impulsión mística Qué guay Qué guay Qué guay Sigo sin poder hacer Varitas mejores O sea Tendré que investigar a lo mejor Los focos de las varitas más Este es un cristalizador de esencia Es interesante Pero Y este es el centrifugador Que sirve para desintegrar estas esencias En sus componentes Con toda la cantidad de objetos que hay Que tienen esencia en el mundo No es algo necesario La verdad Vale Pues voy a probar A ver Vamos a probar A ver Que nos cuenta El de canting Y Vamos a hacer Los stone golems En Aquí Necesito De esto Gracias Vamos a ver Stone golems 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 Son muy resistentes Y pueden llevar mucha carga Pero Son más lentos Su peso Les permite Hundir en el agua Vale Esto es interesante Pueden llevar 16 Así que esto Me interesa Una cosa No muy cara De hacer Verdad Y los de hierro Ya Son ya La parte Definitiva ¿Qué es esto? Golem fetter Este bloque Se activa Con un redstone Cualquier golem Que esté haciendo Pasando sobre él Se quedará parado Completamente Esto me parece Que es para hacer Algún tipo de Máquinas Con golems Y esas cosas Y estas son Cositas Para los Para los golems Que además Si se las pones Les subes Los status Y tal Pero bueno Bueno A ver Toma esto Coño ya A ver ¿Por dónde iba? Que yo creo Que el de piedra Va a ser El más El más sensato De hacer Vamos a ver Vamos a necesitar Todas las mierdas Que hemos utilizado Antes Para los golems Stone No tengo Stone bricks Pero bueno Se hacen con esto Vale ¿Por qué hay Compreset cobblestone En el sistema? A lo mejor La dejé yo Para poder utilizar Cobblestone Cuando Cuando me hiciera falta Ya no me acuerdo Bueno Era el Head En el que tenía Espíritu Luego Era Joder Estoy bueno Yo de la puta Cabeza Es que no Es que no Movimiento Y humano Vale Espérate Bueno Ahora que tengo esto En realidad Podría hacer un montón De jarras Y Sabéis lo que os digo Ay que tontería La cosa es que se queda Como con residuos Esto no me gusta Esto no me gusta Que se queda con residuos El alambique La verdad Esto también funciona Con carbón Normal y corriente ¿No? La verdad que más lento Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a hacerlo A la antigua Y ya está Vamos a ver Guarded jar Es que es un lío De la hostia Esta puta mod De los cojones De los cojones A ver Vale Y El catalizador Eran bricks De piedra Tenemos que hacerlos También No sé si era así Sí He hecho doble clic Ahí porque le da la gana En fin Vamos a ver Cuatro de alma Cuatro de movimiento Cuatro de movimiento Cuatro de humano Me hacían falta también ¿No? Uf ¿Qué puedo meter Que tenga humano, tío? Ah, la carne de zombie Mira ¿Cuántos son? Cuatro Vale Vale Cuatro Cuatro Y Aquí tenemos Nuestro golem De piedra Vale Vale El golem De piedra No es inteligente todavía Tenemos que hacer Que pueda De camping Vamos a tener que hacer Esta Esta investigación A ver Qué pasa Vamos a ver El movimiento Que tiene orden Agua Y esto que es Permutatio Permutatio Que tiene Orden también Y algo que tenga Joder Me he quedado sin tinta Otra vez A puta madre Que parío Dios Es que es una mod Incómoda Hasta que Descubre las cosas Para automatizar Es una mod Incómoda Ah, por cierto Ya se me olvidaba De liberar Las esencias En la atmósfera A ver Vale Entonces Ahora Orden Orden Pongamos Orden Yo que sé No se me ocurre Algo Que pueda utilizar Sin gastar Muchas esencias Vamos a ver Si tengo potencia Por ejemplo Que tengo mucha De haber examinado Con el S Todas mis máquinas Tengo mucha Y fuego Por ejemplo Que tengo mucho También A ver Algo que tenga Agua Por ejemplo Mira que Le he dicho Que voy a grabar Pues No se le voy a hacer Otra cosa Que ponerse A pasar el aspirador Y eso Que se lo he dicho O sea Que si no le hubiera Dicho nada No sé Tendría excusa Pero En fin Espero que no se oiga Mucho el ruido Con el Pero vamos Tampoco A ver Tierra Y orden Es cristal Tierra Y orden Es cristal Así que Puedo utilizar Cristal Si me queda Alguno Y Cristal Orden Y tierra Orden Y fuego Y fuego Y ahora pongo aquí Tierra Orden Y ya está Vale Vamos a mirar El decanting core A ver que pasa Intentarán llenar Mantener El inventario líquido Al que están Con un líquido Apropiado Si quieres Puedes simplificar El líquido En el tanque Cesando Bueno Hay que Contener Lo que tenemos Que tenemos Los Líquidos Volivinales Vale De canting Con el Carre 100 Mega 100 Míblicos De líquido Por Ítel A ver si es Que han nerfeado Los golems Y ya no se puede Vamos En teoría Es esto No Quiero decir Es mantener Un tanque Lleno De líquido La esencia Es líquido ¿No? Voy a echarle un vistazo A la chuleta Espero que no me obliguen A hacerlo Con las tuberías Porque no Pero este es En el Esto es En el Anterior Towncraft A ver si es que En este Towncraft Lo han cambiado En el Towncraft 4 El Towncraft 3 Era diferente Además Los golems Se hacían Diferente Y todo Se hacían Poniendo En la Mesa El Core Gatterfield Osea que han cambiado Los Ya De Cantin Base Para Alquimia Necesito El Core De Alquimia Vale Y como Descubro El Core De Alquimia Es con Infusión Arcana Tío Es con Infusión Arcana Osea Me van a Hacer Infusión Arcana Tócate Los Cojones Me van a Hacer Infusión Arcana Tío Los Cores Avanzados Se hacen Me cago En todo Me cago En toda Mi vida Hijo Putas Me van a Hacer La Infusión Arcana Ahora Buah Tío Buah Tío Esto cambia Cambia Mis planes No sabía Que tenía Que hacer La Infusión Arcana Bueno La Infusión Arcana No es Tan No es Tan Complicado Lo Único Tenemos que Montar Un Pifostio De la Hostia Y no sé Que diferencia Va a haber Osea Que para Conseguir Estos Cores Que tenemos Aquí Son los Cores Básicos Joder Te puedes Ir a Otro Lado Entiendo Son los Cores Básicos Entonces Para conseguir Los Cores Avanzados Que es El Core Infusión Arcana Muy Bien Perfecto Que cabrón Porque me obligas a utilizar tu mierda de sistema de tuberías No quiero Puta mierda Me va a tocar hacer la infusión arcana Ahora ¿Dónde está? ¿Sabes? A ver Piensa La infusión arcana Es traumaturgia No No es traumaturgia Traumaturgia es lo de las varitas Tampoco es básica Y es artificio ¿No? Si es artificio En teoría Si es artificio Exacto Es esto Infusión Joder Me van a hacer aprenderme la infusión arcana Me cago en todo Me cago Que es un coñazo Hacer infusiones Tienes que andar poniendo los objetos En fin En fin Pilarín Plin Plin Vaya tostón Tío Vaya tostonazo Ay coño ya Algo que lleve orden En mutantes que tengo muy pocas Algo que lleve orden Que tenga muchos Algo que lleve orden Y que tenga muchos ¿Sabes? No pido yo nada Aquí ¿No? En fin Venga Mutus mismo Incluso Infusión arcana Es un coñazo Como una casa Tío Que bueno Que bueno No se Como va en este Mira yo puedo hacer las lámparas Y las herramientas Muy bien No se como va en este En este En esta versión Pero como sea como la anterior ¿Sabes no? Es igual Es lo mismo Tío Es exactamente igual Se te pueden caer las cosas Generarse flux Vaya toston Bueno pues nada Pues Sabéis lo que os digo ¿No? Me prepararé toda esta zona Para la infusión arcana Y ya grabaremos Otro capítulo Siguiente Este será más corto Que los últimos De la saga towncraft Pero no me esperaba Que para hacer un golem Que recogiera De esto Y lo metiera en jarras Tuviera que hacer La verdad no me lo esperaba Pero bueno No pasa nada tampoco O sea Es algo Es lo más normal del mundo Poco pasa nada Vamos a quitar este golem De aquí ¿Dónde está mi Campana de golems? A lo mejor la he metido aquí No Aquí Aquí está Y ya está Y bueno Sabéis ¿No? Voy a enseñaros Si queréis Cómo Cómo hacer las tuberías Y conectaros a la jarra Es muy sencillo Es hacer estas tuberías Bueno He aprendido un huevo de cosas Ahora tío Si es que Lo estaba retrasando Pero Es hacer estas tuberías Los esencia tubes Reforzado con Quichilber Y Y conectarlos De manera Que Las que Están vacías Chupen Esencia Pero si hay esencia Tienes que cerrar Unas válvulas En fin Es un coñazo Como una casa Y no quiero tío No quiero hacerlo Me va a tocar Hacerlo Pero no quiero En fin Bueno No pasa nada Tenemos una base Bastante buena De towncraft Ya podemos extraer Esencias líquidas De las cosas Aunque sea manual Pero bueno Todavía es manual Podemos craftear cosas con esto Podemos craftear cosas con esto Y ya tenemos la La investigación Para la Para la infusión arcana Que queréis que no Pues eso Oye Es interesante también Así que bueno No está mal No está mal Como base para towncraft No está muy mal He tenido He tenido Jugadas peores Con el towncraft La verdad es que No han cambiado Ha cambiado bastante Lo de los golems Ha cambiado Ha cambiado bastante Ha cambiado bastante Y es un poco diferente La manera de hacerlos La manera de De engancharlos La manera de De todo La verdad De todo Voy a aprovechar Antes de irme Oye que se Porque se me hace muy corto El capítulo Aunque la verdad es que Es largo Es un capítulo largo Pero se me hace corto Comparado con los demás De la saga towncraft Voy a aprovechar Porque el miniatur heart Este Se puede utilizar Para aumentarme Los corazones Anticanister Y me lo equipo Aquí Y es el tier 1 Para aumentar corazones Luego está el tier 2 Y el tier 3 Así que Podemos tener bastante vida Y esto es importante Ir haciéndoselo Porque Nos vamos a ir Enfrentando cada vez A enemigos más fuertes Como ya habéis visto Con los guardianes De los monolitos Esto del towncraft Y tal Pero bueno También tengo que ir Pensando en Mover algunos nodos Aquí para recargar La varita Sin tener que irme Y tal Pero bueno Poco a poco Lo iré haciendo Lo iremos haciendo Poco a poco Y nada más Aquí lo voy a dejar Por hoy Yo creo que Está más que Más que suficiente Aquí Yo tenía más cosas ¿Qué hice con ella? ¿La saqué? Puede ser Ya no me acuerdo No me acuerdo ni De la mitad De las cosas que hago No sé ni que de ellas Hoy Vale Seguramente Que tengan que hacer Una revisión De la ballesta También Y de todo Porque bueno Estas cosas De Tingle Construct Hacen bastante daño Llega un momento Que las puedes chetar mucho Pero ya Contra estos enemigos Tan chetados De las mods Tampoco hacen Tanto daño ¿Sabéis lo que os quiero decir? El florete Por ejemplo Hace mucho DPS Pero Pero contra estos enemigos Necesitas un poco más Entonces es posible Que Que me Me busque Otras Otras maneras A lo mejor me doy una vuelta Por el Twilight Forest O hago el ritual Que también Lo podemos hacer El ritual se puede hacer Por la noche y tal De hecho mira Ahora si me acuerdo Y lanzamos en el siguiente capítulo El ritual Que podemos hacer una espada Del vacío El ritual Ya no me acuerdo exactamente Como se hacía Había que hacer Shift Click En una mesa de encantamiento Con el Con el Sigilo Division Sigil Snake Red Click Con un Enchanting Table Formar de 3 Pero creo que no tengo Ningún Enchanting Table Activado Vamos a hacer uno Tampoco pasa nada Enchant Aquí no Micro Aquí Iji Chanting Table Vale Vale Porque es interesante Lo del Lo del Sigil Este Es interesante El altar No tiene Círculo de resto No puede ver la luna El altar Tiene Tierra natural El altar No debe estar Demasiado pronto Debe estar hecho A medianoche Vale Y al hacerlo Tienes que poner Un enemigo encima También para hacer El ritual Tienes que hacer Un sacrificio En fin Un rollazo Como una casa Pero mola Primero porque Hace tierra Tierra maldita Y Para hacer la tierra maldita Tendremos que modificar El excavator Para conseguir tierra Tenemos que poner El silk touch No se si No se si El excavator Si Tiene dos modificios Remining Así que si Le podemos poner El silk touch Así que perfecto Y Aparte de eso Porque esa tierra Mola para hacer Spawners Y cosas así Porque Genera monstruos Es una tierra Que genera monstruos Así que es interesante Y bueno Vamos a ir dejando aquí Ya tengo algunas ideas Para los siguientes capítulos Tenemos una base Ya de Towncraft Y ya puedo ir Trabajando En lo de la infusión arcana Entre capítulos Que también es interesante Y Ya veremos A ver A ver A ver que sale A ver que hacemos Venga tíos Trabajando a la infusión